Por lo pronto comparto lo que sé, es mi humilde forma de agradecer Porque siembro laureles que no veré crecer, porque disfruto la sombra de los que no sembré Por lo pronto comparto lo que sé, es mi humilde forma de agradecer Porque siembro laureles que no veré crecer, porque disfruto la sombra de los que no sembré Sé de saber, busco una fuente y la encuentro Bebo y luego vuelvo pues le llevo el sediento ¿Crees que estoy perdiendo el tiempo? Es que no has entendido el ciclo del conocimiento Trabajamos con ejemplos, si yo puedo tú puedes, no es cierto Por eso esta fea cara está en todos mis proyectos Porque hay gente que me sigue y contentos Hablarían también de mí que tú creerías que estoy muerto Estamos en la misma cárcel Unos hacen dinero, otros hacemos arte Los primeros hacen su tiempo más placentero Los segundos agujeros para quien quiera escaparse Por lo pronto comparto lo que sé Es mi humilde forma de agradecer Porque siembro laureles que no pere crecer Porque disfruto la sombra de los que no sembré Por lo pronto comparto lo que sé Es mi humilde forma de agradecer Porque siembro laureles que no pere crecer Porque disfruto la sombra de los que no sembré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!